Arranca la Liga Femenina y a mi lado tengo a la persona quien empieza todo este desafío ya 26 años. Señora Lili, ¿cómo está? Buen día, gracias Fútbol Cone por estar nuevamente al lado del fútbol femenino. Un apoyo que año tras año lo vienen haciendo ustedes. Y por lo tanto a través de ustedes hacerlo conocer el fútbol femenino a nivel local e internacional. Coméntenos cómo empieza este desafío de empezar el fútbol femenino en nuestra ciudad, en nuestro país. Bueno, en el año 1993, después de que se jugaba bastante el fútbol de salón y después ya no había incentivo para seguir jugando, es que nos juntamos en un grupo de dirigentes y creamos lo que es esto, la Liga Femenina de Fútbol. Empezamos con muy pocos equipos, cuatro, después seis. Y después, este año tras año, hemos visto que esto ha ido creciendo. Y hoy en día tenemos lo que realmente se llama a Santa Cruz con el corazón del fútbol femenino. Y ya este año también se han integrado tres equipos nuevos. Vamos creciendo. Vamos creciendo y vamos a seguir creciendo. ¿Por qué razón? Porque ahora el fútbol femenino tiene apoyo a nivel nacional e internacional. Tanto es así de que FIFA como Ebol están apostando a que el fútbol femenino se masifique mucho más. Y por lo tanto el apoyo que se le va a dar en la parte logística, en la parte indumentaria, en la parte de entrenadores es bastante positivo. Y por lo tanto eso tenemos que aprovecharlo. Muy importante también el apoyo de la Liga Femenina a la alianza que hay de Procavida con Football Connect y Profecar. Bueno, este año se va a iniciar con ellos a través de la Asociación Ruseña de Fútbol. Se va a empezar con unos cursos, seminarios de información para todo lo que es las provincias de Santa Cruz. Este sábado 13 ya hay comprometidas bastantes dirigentes de diferentes provincias que van a estar participando de este evento que empieza a partir de las 10 de la mañana. Muy bien, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con ustedes y a esperar esto que nos gusta que es el fútbol femenino. Muchas gracias y nuevamente agradecimos con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.